amigos buenas noches hago este video para expresar una molestia que tengo he visto que muchos están subiendo videos a nombre de mi compadre y sin el consentimiento de la familia y hace rato que venía en el camino porque de hecho acabo de llegar de trabajar me llegó una recomendación de youtube aquí está julie para los que no la conocen ella es hermana de guillermo guillermo ruiz mejor conocido como memo royce ella es su hermana y estamos haciendo este video porque sentimos mucha molestia en cuestión que estén repartiendo despensas a nombre de mi compadre en ese video unas personas están repartiendo despensas y lo que no lo que me molesta no es tanto que estén repartiendo despensas o sea eso está bien que estén repartiendo ayuda a las personas que lo necesitan lo que me molesta es que estén utilizando el nombre de mi compadre que estén diciendo que esta despensa va por por parte de memo royce cuando esa persona ni siquiera convivió con mi compadre ni lo conoció de hecho en un video porque vi sus videos y en un video que tiene este dice que mi compadre es de apatzingán cuando no es cierto eso es lo que me genera molestia no sé con qué intención lo hagan o si a lo mejor si lo están haciendo por por ayudar a las personas pero que lo hagan pero a nombre de ellos no al nombre de mi compadre como ustedes lo saben y vieron videos yo conviví mucho con él y mi hijo que de hecho ahorita está jugando ahorita va a salir en el video nada más que quiero que quiero expresar esa molestia sobre lo que están utilizando el nombre no tienen el consentimiento de su familia para que lo hagan de hecho también he visto que están subiendo un video que porque confunden a una chava con mi comadre por tania peña mi comadre de hecho ni siquiera salía en los videos y no es porque mi compadre no la quisiera sacar en los videos es porque ella le decía que ella no quería salir ella lo que hacía era ayudar a elaborar las despensas hacer compras de los útiles pues ella lo apoyaba mucho pero tania nunca quería salir en los videos de hecho en los videos que yo he subido también en las partes donde ella salía yo las editaba para que ella no saliera porque ella me decía que no quería salir a los que están haciendo esos videos es que si van a repartir ayuda que lo hagan a su propio nombre no que lo hagan a nombre de mi compadre sólo eso es lo que quiero yo mencionar que no estén utilizando el nombre de mi comadre ni el nombre de mi compadre para para hacer cosas buenas que parecen malas sólo eso es lo que quería expresar ahora si muchas personas me están preguntando por mi hijo que cómo está gabriel nosotros hemos sentido mucha tristeza mucho dolor por lo que pasó no he subido videos míos porque me esperé a que terminará el novenario de hecho yo pedí mis vacaciones para poder pasar el tiempo con con mi familia para apoyar a yuli bueno a lo que voy aquí está gabriel o como muchos lo conocieron en el canal de mi compadre el maestro vamos a poner mañana el arbolito por qué no quieres poner el arbolito ya no te gusta el arbolito saluda a las personas ellos preguntan que cómo estás como te sientes papi mucho mejor y tengo una esposa hace rato con quién estabas jugando allá afuera con nadie no tienes amigos no estabas jugando con tu tío con mi tío con mi tío con quien estabas jugando con mi tío bueno amigos vamos a en estos días vamos a subir un vídeo porque gabriel ya va a poner su su arbolito de navidad verdad verdad si a ver enseña tus pantuflas tus pantuflas están más grandes que tu cara quien te los regaló mi abuela mi abuelo Pedro tu abuelo Pedro ajá están muy bonitas a ver déjate quito una ahí ah no es que tu abuelito te las compró extra extra grandes ah abuelos son mis patotas son tus patotas bueno es sólo lo que queríamos expresar nuestra molestia no tanto porque estén ahí este repartiendo despensas es como les digo es por es que por el que estén utilizando el nombre de mi compadre bueno amigos los dejamos que descansen buenas noches adiós 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 adiós